El día de hoy, 25 de julio de 2019, fiesta de Santiago, patrón de España, será recordado como uno de los momentos más bochornosos desde la restauración de la democracia. Pedro Sánchez ha entrado en la historia precisamente por ser el primer candidato cuya investidura fracasa en dos ocasiones. Se va a iniciar la votación. Merche y Spurgo Arzallus. Abstención. Inés Arrimadas García. No. ¿Fue lo casado blanco? No. Él dirá que en las dos ocasiones el causante de ese fracaso fue Pablo Iglesias. Pero en realidad si atendemos a las propias palabras de Pedro Sánchez, en otra ocasión en la que era Mariano Rajoy el candidato a la investidura, el principal responsable es siempre el candidato que es a quien el rey propone para que recabe los apoyos necesarios para asegurarse el éxito de su investidura. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida, y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. En realidad el fracaso de la candidatura de Sánchez estaba escrito desde el momento en el que el candidato esperó ser investido por aclamación en lugar de negociar unos acuerdos que solo precipitadamente y en 48 horas intentaron sustituir el trabajo que se debería haber hecho durante tres meses. Los españoles se preguntan ahora dos cosas. La primera es quién es el mayor responsable del fracaso de la investidura, si Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, y los partidos respectivos van a preocuparse de poner en marcha la maquinaria de la propaganda para culpar al otro e imponer el relato de la inocencia propia. La segunda pregunta es qué va a pasar a partir de ahora, y hay tres escenarios posibles. El primero de ellos es, quizá el más verosímil, es una repetición de una sesión de investidura donde Sánchez esta vez sí consigue recabar de Iglesias previamente a su visita al rey los apoyos que le garanticen ser investido con éxito y en la que Pablo Iglesias, supongo, tendrá que rebajar las expectativas de sus demandas de cuota de poder en el Ejecutivo. El segundo escenario es una repetición electoral porque, bien el orgullo de Pablo Iglesias, bien la cerrazón de Pedro Sánchez, vuelvan imposible, aupados sobre las diatribas feroces que se han dirigido en las últimas horas, vuelvan imposible recomponer los puentes que han saltado por los aires en esta investidura y, por tanto, se apresten ya a poner en marcha la maquinaria electoral y que Dios reparta suerte el 10 de noviembre. El tercer escenario, también previsible, es que se activen otra vez las presiones sobre PP y Ciudadanos para la hora de una abstención de Pedro Sánchez. Es el menos verosímil de los resultados, porque Pedro Sánchez no creo que después de todo lo que ha hecho hasta ahora y de la campaña permanente de demonización de las tres derechas, a la que se ha dedicado prácticamente desde que llegó a la Moncloa, pueda conceder a PP y a Ciudadanos algún argumento mínimamente sólido para ser presidente gracias a sus apoyos. El espectáculo que han dado ha sido bochornoso. En vez de aprovechar estos tres meses para pactar civilizadamente, han sometido a España a un zoco de vanidades que no merecemos. Sea como sea y pase lo que pase, el 25 de julio de 2019 será recordado también como el día en que Pedro Sánchez le dio por fin la razón al difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba advirtió de que para un partido sistémico como el PSOE era imposible gobernar España con el apoyo de Podemos, del separatismo catalán responsable de un golpe de Estado y de Batasuna. Sánchez, sin embargo, argumentaba que esa alternativa al gobierno de Rajoy era válida y con ese relato ganó las primarias primero a Susana Díaz, ganó después la moción de censura desalojando a Rajoy de la Moncloa y finalmente ha intentado gobernar presentándose una investidura con esos mismos socios. Y si lo que de verdad le importa es ser presidente a cualquier precio, quizá lo consiga en una segunda intentona, pero terminará más pronto que tarde volviéndole a dar la razón a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando ese gobierno imposible vuelva a fracasar.